efe efe leche con la mochila puesta hola chicas como andan? buenos dias bienvenidos a un nuevo vlog les voy a grabar un poquito de este dia jueves es cortito, va a ser cortito les voy a mostrar mi rutina del dia de hoy estoy lista, también los pelos que tengo parados estoy ya preparada para irme lastima que mi día no se me desperto seguía durmiendo no molestan al papá pero el papá vino tarde pero bueno me tengo que ir al gimnasio chicas, hoy no les conté pero si, empecé el gimnasio pero con maquinas hoy me toca hacer rutina de brazos como ya la vengo haciendo desde hace una semana atrás y mañana me tocaría en teoría piernas que no se si voy a ir porque no se si mi marido va a ir a la facultad pero bueno no importa, lo compenso el sábado así que ya estoy preparada, lista ahora les muestro como me voy bueno ahí tengo lista, preparada para hacer mi rutina de brazos igual me duele todavía un poco de los brazos que ya vengo haciendo y las piernas que el martes fue mi ultima rutina de piernas saben como porque bueno estoy levantando peso así que de a poquito pero estoy levantando bueno me llevo esta bolsita que es para bolsita me gusta porque es bastante amplia y llevo mi botellita de agua mis auriculares que no me pueden faltar donde están mis auriculares porque yo me pongo los auriculares y no me interesa nadie más ahí está mis auriculares inalámbricos están cargaditos así que ya son las 8 y me voy ya me voy de una vez así vengo temprano porque me tiro dos horas en el gimnasio mientras haciendo toda la rutina completa y hago a veces alguna otra que otra cosa que yo le agrego me tiro dos horas bueno me puse mi ruana porque hace frio chicas me quiero comprar otra hace frio chicas me quiero comprar otra más grande porque esta es como que muy cortita voy a también voy a también a llevar a lavar la ropa abajo de una vez porque tengo mucha ropa bueno ya estamos yéndonos al gym la verdad es que volver al gimnasio me ha hecho me hace muy bien con respecto a descargar un poco la ansiedad y todo eso hace muy bien y bueno además de que me distraigo o sea son dos horas para mí que las aprovecho al máximo hola hola bueno voy a preparar acá mi trabajo para las máquinas mi desayuno un huevo y le voy a agregar un poquito de tomate a este pan blanco obviamente mi café estoy calentando el agua bueno chiquis ya llegué del gimnasio estoy súper matada con los brazos me tiembla todo estoy matadísima con los brazos así que bueno y me tocó entrenar esa parte en el tren superior creo que lo ves me quedo sin batería así que me voy a poner a cargar mi teléfono para después seguir compartiéndoles el día de hoy como les decía me estoy haciendo de desayunar un huevo frito de pan blanco un poco de tomate y eso lo voy a desayunar del día de hoy nos vemos en un ratito de mi desayuno tomate y un huevito y mi cafecito les quería mostrar que a Emma ya le hicieron la foto de fin de año es su último año de Emma de jardín así que bueno decidimos hacerle siempre le hacemos así a Mika también el último año de jardín le aceptamos que le saquen foto porque durante todo el ciclo del jardín no no solamente el último año miren me sorprendió mucho que se haya dejado sacar la foto porque ella para sacarse foto es media complicada y miren cómo salió súper bien ahí está blanco ahí está ella y acá está con su seño me re sorprendí bueno voy a hacer de comer porque ya son casi las 12 del mediodía miren tengo tengo todavía carne picada así que voy a hacer un guisito de carne picada con todo esto y no sé si de fideos o de arroz o capaz fideos para mi marido y los demás comemos arroz porque la verdad es que a mí me encanta el guiso de arroz pero bueno voy a pensarlo voy a cocinar divirtiéndose con pequeñas cosas con un charco un charquito de agua no Emiliano no se chupa esa agua cochina y demás ya se está por ir a la terapia hoy tiene terapia a la vez va el papá chao Ema chao Ema chao Ema pero bueno hola chicas como andan bueno hoy es el otro día del día anterior que les grabé un poquito les cuento hicimos compras de carnicería les muestro un poquito 4 kilos de carne picada mi uña está pintada no está sucia 4 kilos de carne picada este es un kilo más o menos de roast beef un trozo acá hay 2 kilos de alita 2 kilos de alita ahí no estos son 2 kilos de milonesia cuadrada para preparar aquí tengo oferta de supremas 2 kilos 2 chorizos 2 chorizos colorados aquí hay 3 kilos de pata y muslo y acá ya estaba cortando los y los osobucos que los osobucos 3 kilos y medio de osobucos bueno esto lo voy a separar y lo voy a cortar y en total habrá gastado cuánto gastaste 60 60 mil pesos en toda esta compra de carnicería que nos alcanza llegamos no llegamos bien porque siempre nos queda como un poquitito un resto en el freezer pero ya es lo último bueno mis chicas muchísimas gracias por acompañarnos en un videito más hasta que voy a dejar este vlog espero que lo hayan disfrutado ha sido corto pero bueno tampoco quería que sea tan largo para compartirles mucho más seguido les mando un beso y nos vemos en otro nos vemos en otro videito más hasta la próxima bye bye